Domingo se votan las PASO, nos vamos a encontrar con ocho boletas. Doctor, ¿esto va a ser rápido? ¿Cómo va a ser el recuento? ¿Se terminará temprano? ¿Cómo está viendo usted? Bueno, en principio yo creería que va a ser mucho más ágil y más rápido tanto el acto eleccional en sí, el acto eleccional en sí, como también el escrutinio. Primero porque como usted viene junto a eso, existe nada más que ocho boletas, de manera que no debería haber tantas colas como hubo en las elecciones de PASO, tenía muchas boletas dentro de la parte oscura, a veces no se podía encontrar la que uno quería emitir, en fin, entonces eso traía cierto retraso y consequentemente se formaban las cosas que se formaron. Creería que en esta oportunidad no va a ser así, si bien va a haber más votantes que en la anterior, porque como todos sabemos es que también votan las personas de 16 años y en adelante, esta circunstancia es lo que motiva que muy probablemente la gente se encuentre, que va a tener que votar en la misma escuela, pero no en la misma mesa. Eso yo le recomendaría a toda la ciudadanía que contate el lugar de votación para evitar también esa demora. Sí, sí, claro. Yo voto en la misma escuela, es real lo que usted dice, pero voto en otra mesa. Sí. ¿Esto por qué, doctor? ¿Porque se incorporaron los de 16? ¿Porque son más? Claro, son 26.000 personas más que votan en la mesa. ¿Cuántos serían en total, doctor Fresnea, los que estamos habilitados a votar el día domingo, incluyendo a los jóvenes? ¿Y 890.000 personas? 890.000 personas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Horacio Ramírez, Verdaguer le habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está usted? Encantado, mucho gusto. Hace algunos días atrás también se analizó la posibilidad de fijar un horario para que las personas mayores vayan a votar, ¿es así? Efectivamente. El horario que se determinó de acuerdo al protocolo, que si ustedes quizás ya lo tengan en su poder, o si no está a disposición, es de 10 y media a 12 y media para todas las personas mayores de 60 años. En ese horario, ellos van a tener preferencias, es decir, llegan a 12 y 30. A 12 y 30. En ese horario, las personas mayores de 60 años van a tener la prioridad de pasar a la mesa donde votan. Fuera de ese horario podrán hacerlo también, pero ya van a tener que estar dentro de la cura que exista en ese momento. ¿Qué pasa si no votas? Porque también hay como una especie de apatía con estas pasos, y usted debe saber de esto, doctor. Sí, sí. Hay una especie de apatía. ¿Qué te pasa si no votas el día domingo en las pasos? Y no, va a ser posible la sanción correspondiente que dice la ley. Una multa, y va a ser que va a salir en el registro del no votante, ¿no? Ah, hay un registro del no votante. ¿Y eso qué le pasa? Por ejemplo, ¿qué le pasa? Sería el registro de fractores, ¿no? Ajá, bien. Y en este registro, si va a ser un trámite, ¿se le complica? ¿Cómo era? Algo así era, ¿no, doctor? En principio, en principio, va a ser posible una multa. ¿Una multa en pesos? En pesos, sí, sí. ¿Sabe de cuánto es más o menos la multa? En realidad, actualmente no sé si actualizará o no. No lo quería precisar concretamente, pero sé que concretamente es una multa. Sí. Y queda dentro del padrón, ese que lo mencioné, de fractores. De manera que, después seguramente también tiene consecuencias administrativas. En ese momento, no podían hacer algún tipo de registraciones en alguna repartición pública del Estado. Yo creo que así era. O no podés sacar el certificado de buena conducta para algún trámite. Algo así de eso. Sí, sí, todo eso era el problema que se solicitaba a posteriori. Doctor... Claro, todas esas fueron después, también salieron, creo que con la Nación y demás. En fin, todo queda sujeto después a las disposiciones generales. Que no hay que decir que no sea la ley, por 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 ley. En contacto entre. ¿Están justificadas, no? Sí. Bueno, eso es lo que yo recomendaría a todas estas personas. Que no tienen la obligación de elkaar, porque están exceptuados. Claro. De manera que no entrarían dentro de la infección. Está claro. ¿Y cómo acreditan eso, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo se acredita el hecho de estar aislado o enfermo? Bueno, ellos tienen que, a través de la página de la Secretaría Electoral, pueden entrar ahí y hacer esa declaración. ¿Sabe cuál es la página, doctor? ¿La recuerda? No, no la recuerdo. No la recuerdo. Vamos a tratar de averiguar a su secretaria algo para tener todos los datos, porque hay gente que está aislada y es la pregunta de rigor de, por ejemplo, estamos aislados por contacto estrecho y no saben cómo justificar esto, porque viste que él no... Seguro, seguro. Bien. Ese es fundamental porque a veces la gente está con esa duda, no quieren quedar como infectores y tampoco tienen necesidad de ir. Claro. Y están perfectamente aceptados, no van a tener ningún tipo de problema. Ah, bien. Perfecto. Clarísimo el domingo, entonces. ¿Usted tiene idea? ¿Se puede dar boca de urna? No, los datos de boca de urna recién después de finalizado el comicio. Pero finalizado el comicio es a las 18. A las 18. O sea que a las 18 y 5 ya se puede dar boca de urna. No. Hasta las 9, ¿verdad? 21 horas. A las 9 recién se puede dar boca de urna. Ah, ya me parecía. 21 horas, sí. Bien. Tengo una hora después. Claro. Doctor Fresneda, lo saco un ratito de este tema ya que lo tengo. Usted es juez natural de Paso de los Libres. No puedo no preguntarle por la situación que lleva tantos años y que recién ahora se estaría ordenando que tiene que ver con la Cruz Gil. Claro. Dime su visión con respecto a este tema. ¿Por qué se demoró tanto la justicia? Que vio que la ruta nacional era un tema que se ocupaba. Y bueno, ahora a raíz de esto, de la muerte de estas dos personas, se vio la solución y la respuesta a todo esto. Dime su visión, doctor, que usted como juez federal del lugar. Bueno, mire, yo creo que convergieron un montón de circunstancias, ¿no? Porque la causa que se encuentra la dedicada en la ciudad de Libres es una causa que data de muchos años. Muchos años. Y en alguna oportunidad, dentro de esa misma causa, se vieron jueces que trataron de hacer algo similar a lo que terminó siendo yo, pero no lograron sentar en la mesa a los actores más importantes de la memoria. Y que se encuentran en la mesa a casar. Bueno, esta circunstancia tan lamentable, con la pérdida de los judíos, aparentemente creó una conciencia general un poco más abierta para el diálogo. Y esa circunstancia fue la que yo traté de llevar adelante con una audiencia de conciliación entre todos los intereses que están ahí en el juego, digamos, ¿no? Dibujo en el sentido de que está por un lado el gobierno nacional, a través de la ruta nacional que se usa por ahí, con la Liga Nacional, representada por la Liga Nacional, está el Estado Provincial, por los hechos que ocurrieron, que son de competencia provincial, está, consecuentemente está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Policía, está la Intendencia Municipal, porque los puestos están ocultando tejidos municipales, está, y está también la Asociación Civil, la Ocho Gil, que venía siendo manejada de forma bastante, yo creo que, regular, pero no hay una pregunta, que terminó aquí, que terminó con una intervención. Entonces, todos estos sectores, inclusive, los representantes, porque se, 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 existentes en el lugar de zonas alrededor de 52 a 60, también participaron de esta reunión, de esta conciliación. Y todos tuvieron la voluntad de arreglo y todos expusieron sus razones, sus fundamentos, sus inquietudes y se dieron algunos derechos, algunos y otros se comprometieron, en fin. Entonces, estamos amalgamando y plasmamos un buen convenio, donde ya se está llevando a cabo, desde el principio de ejecución, con la Asociación Civil y la Autogil, que puso a disposición su previo para ser instalados los porteros en el lugar. Para eso había que hacer una nivelación, un usaje y demás, para poder ver condición en terreno, para instalar ahí una carta que la provincia se comprometió a entregar. Una carta similar a la que se instaló acá en la región. Sí, sí, sí. Los puesteros aceptaron ese traslado a ese lugar. La provincia además se comprometió a hacer un plano para la urbanización del lugar y ese plano va a estar en 45 días, el pre-proyecto, para ser nuevamente analizado por todas estas partes y en 60 días después va a estar el definitivo. A partir de ahí va a tener la provincia un año para terminar la obra, que va a constituir o va a consistir en la realización de puestos, de todas las puestos necesarias para la instalación definitiva de esta gente. Va a ser un paseo, va a haber un patio de comida, con una comisaría instalada permanente en el lugar. Es decir, va a ser un paseo turístico. Muy interesante lo que va a poner, yo creo, fin a toda esta problemática que viene desde años. De la forma organizada, la luta va a quedar despejada. Esa le va a decir. Es más, los puesteros, había gente que estaba, había construido viviendas. Es una barbaridad, sí. Bien instalado. Bueno, a raíz de eso, el gobierno municipal, la ciudadana Cede, le ofreció en donación 10 montes, uno para cada uno, para que cumpla su casa. Pero además, le vean un canon, el valor del canon locativo que van a tener esas personas durante un año, que le va a llevar el tiempo de hacer su casa en ese terreno. De manera que, como les dije anteriormente, todos los actores pusieron su grano de arena para que esto dé al final que el día no se diga a todos. Claro. Aparte, ahora se va a liberar totalmente la ruta nacional y se van a liberar las banquinas de los dos lados, ¿no, doctor? De los dos lados, de los dos lados, porque la reglamentación de los caminos tiene especialmente establecidos los miembros que el señor Linn está cortado a la ruta nacional. Claro. No, estaba inclusive todo tapado, hasta la crujil, estaba todo tapado por lugares de venta. Es impresionante. Ahora, el delito... También se van saliendo un punto de fe en el medio. Claro, sí, sí, ahora sí. Ahora, doctor Fresneda, la última, por lo menos de mi parte, con respecto a este tema, es... Esto es un delito, el delito es de competencia provincial, pero todo lo que compete al tema de la ruta nacional y de la liberación y todo eso es un delito federal. O sea, que eso le compete a usted. Usted da garantía que todo eso va a quedar libre. Sí, sí, sí. Bueno, ese es, en principio, el motivo de mi intervención y de mi gestión. Claro, claro, claro. Esta es la última instancia prácticamente de diálogo, por decirlo así. Después ya vendrán las discusiones correspondientes que la reforma terrestre no llegan. Ah, no quieren llegar. Doctor, muchísimas gracias, doctor Fresneda, por atendernos. Muchísimas gracias. No, doctor, doctor. Buenos días, todos los días. Buenos días, buenos días. El domingo seguramente lo vamos a molestar al doctor Fresneda para...